Cuba hermosa La sabrosura del son Que a todo el mundo le gusta Como el tabaco y el ron Todo en mi Cuba es emoción Quien no canta y baila En una rumba saca un bolero O un cha-cha-cha Así es la Cuba de mi corazón Que mujeres tan preciosas La de este bello rincón Que adornan a nuestras playas Llena de amor y pasión Todo en mi Cuba es emoción Quien no canta y baila En una rumba saca un bolero O un cha-cha-cha Así es la Cuba de mi corazón Cuba, Cuba hermosa Cuba de mi corazón Pero qué lindas, qué lindas son Tus mujeres Cuba de mi corazón Cuba, Cuba hermosa Cuba de mi corazón Pasarse un rato bueno Pasarse un rato bueno Allá en Varadero Y luego en Santiago Ir a bailar el son Cuba, Cuba hermosa Cuba de mi corazón Qué lindas son Qué lindas son Tus mujeres Cuba linda Cuba de mi corazón Cuba, Cuba hermosa Cuba de mi corazón Cuba, Cuba verdad CC por Antarctica Films Argentina